Vistes un traje de luces, marcarás lo que me produces Ruín, cobarde y parlopero, te escondes tras el burladero Purito y blandiso, venano, pachan la tarde de verano Sádicos y malparidos, zalean desde los dentíos Quiero verte atravesado, empitonado y desangrado en tu fiesta nacional Ver tus tripas en bandeja, cortarte el rabo y la oreja en tu fiesta irracional ¡Gracias! Menudo pase de buleta, que manejo del capote Haces otra pirueta, y un cuerno arranca tu tepote Ocho metros de intestino, saliendo cual palomino por el esfíncter anal Esto es más que un arañazo, hígado, páncreas y pazo Y estás abierto en canal Quiero ver tu cráneo abierto y aprovechar el momento Pa' guinear en su interior Todas esas banderías, grabadas a tu familia, cual brocheta de jamón ¡Som Woah! ¡Suscríbete al canal!